¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este pasado 14 de agosto el gobierno anunció que la violencia en el estado de Guerrero había disminuido en un 32%. Sin embargo, de acuerdo con los pobladores, esa información no refleja la realidad que se vive en varios municipios de la entidad. De manera anónima, ya que dicen temer por sus vidas, habitantes de los municipios de la Montaña y Costa Chica del Estado, denuncian que continúan siendo víctimas de extorsiones, cobros de cuotas y diversos delitos generados por los grupos delincuenciales de la región, que prácticamente se han apoderado de sus entidades. El día de ayer, al menos una decena de muertos dejó un ataque armado realizado por el grupo delictivo Los Tlacos, en contra de habitantes del poblado de Tianquisolco, municipio de Coetzala del Progreso en la zona norte de la entidad. Pobladores del lugar informaron a proceso que la comunidad permanece sitiada por el grupo agresor, y denunciaron públicamente que los civiles armados irrumpieron presuntamente con el apoyo de policías estatales. Este hecho violento se registra a un día de que el grupo delictivo Guerreros Unidos obligó al gobierno de Héctor Astudillo Flores, a utilizar a policías estatales para evitar el avance de la banda antagónica denominada Los Tlacos, en la franja minera del municipio de Coetzala, donde ambas expresiones armadas disputan el control de una mina extranjera, informó Proceso. Proceso entrevistó vía telefónica a ciudadanos de Tianquisolco, quienes denunciaron que la mañana de ayer irrumpieron sicarios de Los Tlacos a ese poblado donde encontraron resistencia, pero después de varias horas, los agresores tomaron el poblado a sangre y fuego y se reportan al menos 10 muertos. Los civiles armados que dirige Onésimo Marquina Chapa el Necho mantienen sitiado el lugar, cortaron la red de energía eléctrica y no permiten que nadie salga de sus hogares, indicaron las fuentes consultadas. Hasta el momento, ninguna autoridad ha fijado una postura sobre la confrontación que se vive en la franja minera del municipio de Coetzala, donde se encuentra un importante yacimiento de oro explotado por la empresa Ana Paula, en las inmediaciones del poblado de Tomixtlaucan. Este sábado, el grupo delictivo Guerreros Unidos retuvo al alcalde perredista de Teloloapan, Efren Romero Sotelo, bloqueó la carretera federal igual a Teloloapan y suspendió las actividades de la mina capela del grupo Peñoles, propiedad del empresario Alberto Bailleres González. La banda dirigida por Juan Carlos Flores alias La Beba, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para frenar el avance del grupo antagónico denominado Los Tlacos, que lidera Onésimo Marquina Chapa, quien ha sido acusado públicamente de ser el brazo armado del gobernador priista Héctor Astudillo Flores. En respuesta, el gobierno de Astudillo se comprometió a instalarán un retén de la policía estatal en el punto conocido como Los Sauces, entre los municipios de Teloloapan y Coetzala, como demandó Guerreros Unidos, que dirige Juan Carlos Flores La Beba, para contener el avance de sus adversarios conocidos como Los Tlacos, que lidera el Necho. Esta mañana reporta proceso, que Los Tlacos siguieron avanzando hasta tomar el poblado de Tianquisolco, y se advierte una confrontación en la cabecera municipal de Coetzala, considerado como el bastión de Guerreros Unidos. Así la supuesta paz que ha regresado a los municipios guerrerenses, según las autoridades.